Bueno, muy buena, ¿no? Yo creo que ha costado, ha sido una liga bastante disputada y yo creo que es el premio a la regularidad, un premio al trabajo, el sacrificio que conlleva estar todo el año prácticamente sin fallar y este es el premio, ¿no? Un gran grupo, un gran plantel que se merecía conquistar una liga después de tanto sacrificio y bueno, qué mejor manera que celebrarlo y compartirlo con los nuestros. Hombre, para mí, como te he dicho, la regularidad es fundamental, intentar pinchar lo menos posible y jugar cada partido como si fuera el último, ¿no? Con la misma concentración, con la misma intensidad y a pesar de que hemos tenido también malos partidos, pues hemos sabido mantener la compostura cuando el equipo más lo necesitaba, esa personalidad en equipos, en partidos que habíamos sufrido, pero íbamos sacando los puntos y yo creo que, bueno, es una liga muy merecida a pesar de haberla disputado hasta el final. Bueno, yo creo que mérito tiene el mismo, ¿no? La dispute quien la dispute porque para mí llevo muchos años aquí y es la mejor liga del mundo y por eso es la liga más complicada, no solo el Barcelona-Atlético-Madrid, el Sevilla que ha estado prácticamente enganchado hasta las últimas jornadas y en ese aspecto yo creo que el Madrid pues ha demostrado que este año hemos sido los mejores y ahora pues a disfrutar. Bueno, las dudas siempre existen, obviamente cuando sabes que vienen rivales apretando y con la calidad que ellos también atesoran, pero por encima de todo hemos mantenido la carma y la personalidad y hemos mantenido esa línea, esa dinámica de trabajo que nos ha llevado al éxito. Yo creo que sí, que hay tiempo para todo, ¿no? Ahora disfrutarlo con nuestra afición que nos están esperando allí en la Cibeles y bueno, ya nos prepararemos para la final.